Tenemos que ser contundentes y actuar en toda la región. Analizada esta situación, en la reunión ordinaria de esta mañana, el Consejo de Gobierno ha acordado restringir la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo en aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos que se detallan tanto en el texto que tienen ustedes ahí como en el que recogerá el boletín oficial de La Rioja. Por ejemplo, una de estas medidas restrictivas tienen que ver con el acudir al trabajo en situaciones también de necesidad por cuidados sanitarios, en cualquier otra cuestión que haya suficiente entidad como para que se desplacen. De todas maneras, insisto, el detalle estará publicado en el BOR y ustedes tienen algunas de las causas, algunos de los motivos. Está previsto que estas medidas y su detalle se publiquen en el Boletín Oficial de La Rioja de este jueves y entren en vigor a las cero horas del viernes, 23 de octubre. Permanecerán vigentes hasta las doce horas del sábado 7 de noviembre. Como sabrán, durante los días que permanezcan vigentes estas medidas, está previsto que la Vuelta Ciclista a España pase por nuestra comunidad. Ante esto, los rigurosos protocolos de seguridad y salud implementados e informados a nuestras autoridades sanitarias por la organización de la Vuelta son muestras de que esta actividad, realizada desde su origen, pero ahora con más razón, sin público y bajo parámetros de un estricto control, se realizará sin riesgo para nuestra población. Por lo tanto, su desarrollo no se verá afectado por las medidas. Gracias. Gracias.